en ocasión voy a usar lana sofía bebé pero doble y agujas número 3 pueden usar las lanas y las agujas que mejor prefiero solo voy a tejer un motivo porque voy a mostrar ambas hileras porque se tejen diferente tengo un punto de borde 20 puntos para el motivo un punto de equilibrio y puntos de borde si quiere tejer 2 3 4 motivos montan un punto de borde 20 para el primero 20 para el segundo 20 20 20 20 tantas veces quieran y al final aumenta un punto de equilibrio y puntos de borde que son opcionales ya antes de comenzar como este punto tiene como son y se teje diferente en ambas hileras para no confundirlas mucho les voy a dejar el diagrama acá arribita hilera hilera las hileras impares que son la 1 la 3 la 5 la 7 etcétera impares se leen de derecha a izquierda ya y como miren sus ojitos las hileras pares se leen de izquierda a derecha y dándola contra los puntos que quiere decir si ustedes acá en el diagrama mira un derecho se teje al revés si miran un revés se teje al derecho así sucesivamente dando la contra los puntos en las hileras pares la 2 la 4 la 6 la 8 etcétera ya me dejó entender ahora sí comencemos hilera número 1 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con un revés un revés un derecho un revés un derecho disculparán la bulla un revés un revés un derecho de esta forma un revés un revés un derecho 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 revés derecho 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 termina el motivo segundo motivo repita aquí del revés hacia adelante el punto de borde para el segundo tercer cuarto motivo no cuenta el punto de borde siempre solo al inicio ya de aquí hacia adelante cuando terminen punto de equilibrio hacen al revés punto de borde al revés hilera número 2 volteamos hilera 2 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos los puntos de equilibrio con un revés siempre tienen que fijarse en la hilera de abajo ya si yo quiero tejer un revés pero debajo tengo un derecho tengo que tomar la hebra contraria para que para que los puntos no se hagan retorcidos ya esta es la primera vez que les digo no les voy a repetir cada vez pero siempre fijándose en la anterior hilera y depende de eso se toma la hebra de atrás o de adelante ya seguimos un punto al revés de equilibrio empezamos aquí el motivo tomando un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás tejemos un revés devolvemos el punto tejemos un revés aquí un momento ya mi revés de esta forma ahora hacemos un derecho miren cuando tengo un revés debajo tengo que tomar la hebra contraria derecho revés derecho revés derecho revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia nosotros y tejemos un revés devolvemos el punto y tejemos 2 revés 1 2 termina punto de borde aquí termina el motivo sus primero segundo motivo repiten del ganchito hacia adelante tantas veces de ese punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera a 3 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante un revés de volvemos el punto dejemos un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés un revés un revés un revés un derecho un revés un derecho un revés después del revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás dejemos un derecho de volvemos el punto un revés un derecho termina el motivo segundo motivo del revés hacia adelante tantas veces quieran punto de equilibrio un revés un revés punto de borde al revés seguimos con la hilera número 4 hilera 4 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés de equilibrio empezamos el motivo con un revés un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás dejemos un revés devolvemos el punto y tejemos un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho un derecho un derecho un momento si terminamos aquí derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante tejemos un revés devolvemos el punto y tejemos un revés derecho revés y de nuevo un revés en total aquí dos revés y punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera era 5 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con un revés un derecho un revés un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos el punto un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos un derecho disculpe disculpen la bulla mi hijita creo que ya le dio gripe seguimos devolvemos el punto de atrás tejemos un revés un derecho un revés y un derecho aquí termina el motivo segundo motivo del revés hacia adelante punto de equilibrio hacemos un revés punto de borde al revés hilera 6 hilera 6 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés un revés punto de equilibrio empezamos el motivo con un revés un derecho un revés un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos un revés devolvemos el punto dejemos un revés un revés de esta forma derecho 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 revés y con un derecho derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante un revés punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera 7 pasamos un punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera y tenemos un revés derecho derecho revés derecho y dos revés 1 2 termina el motivo sus primer segundo motivo repiten el ganchito hacia adelante tantas veces punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera 7 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás el של lo colocamos hacia atrás un derecho lo colocamos hacia atrás un derecho un devolvemos el punto un revés derecho un revés un derecho un revés y derecho termina el motivo segundo motivo del revés hacia adelante punto de equilibrio hacemos un revés punto de borde al revés hilera número 8 hilera 8 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés de equilibrio empezamos el motivo con un revés derecho revés derecho revés derecho revés derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás un revés devolvemos el punto un revés derecho revés derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos el punto tejemos un revés derecho revés de hecho revés derecho y terminamos con dos revés 12 termina el motivo punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera 9 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos un revés devolvemos un revés devolvemos un revés devolvemos el punto dejemos un revés revés derecho revés derecho revés derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante un revés el revés lo ponemos un revés de hacemos un revés lo ponemos hacia atrás dejemos un derecho de volvemos el punto un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos un revés termina el motivo punto de equilibrio hacemos un revés punto de borde al revés hilera 10 momento hilera 10 vamos a pasar un punto de borde sin tejer comenzamos un punto de equilibrio al revés empezamos el motivo con un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás un revés devolvemos el punto y tejemos un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés y tres revés 1 2 3 un derecho un revés un derecho un revés un derecho si estamos terminamos aquí en derecho mil derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante un revés un revés devolvemos el punto y tejemos 3 revés 1 2 y 3 termina el motivo punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera era 11 pasamos un punto un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés 1 1 2 2 y 3 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante tejemos un revés devolvemos el punto tejemos 2 derechos 1 2 32 un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás un derecho el punto de volvemos y 3 revés 1 2 3 termina el motivo ya saben de a partir del revés hacia adelante repiten el motivo punto de equilibrio al revés punto de borde al revés hilera 12 hilera 12 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés de equilibrio empezamos el motivo con 3 revés 1 2 y 3 aquí tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás dejemos un revés devolvemos el punto y tejemos un revés un derecho un revés 3 revés totales ya 1 2 y 3 un derecho un momento de hecho revés derecho tomamos un ganchito tomamos un ganchito pasamos un puntito lo ponemos hacia adelante tejemos un revés devolvemos el punto y tejemos 5 revés totales 1 2 4 y 5 punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera a 13 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 5 revés 1 2 3 4 5 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante tejemos un revés devolvemos el punto y tejemos 2 derecho 1 2 un revés 1 2 un revés 1 derecho 1 2 un revés 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 caso 1 2 1 1 1 5, revés, 1, 2, 3, 4 y 5, termina el motivo, punto de equilibrio al revés, punto de borde al revés, hilera número 14, hilera 14, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés de equilibrio, empezamos el motivo con 5, si no me equivoco 5 revés, contamos 1, 2, 3, 4 y 5, 5 revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos un revés, devolvemos el punto y tejemos un revés, seguimos con un derecho y 3 revés, 1, 2, 3, un derecho, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos el punto y tejemos 7 revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, punto de borde al revés, nos vemos en la siguiente hilera, hilera 15, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 5 revés, 1, 2, 3, 4 y 5, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, lo ponemos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos un revés, con mucho cuidado, revés, de esta forma, tomamos de nuevo un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, dejemos un derecho, devolvemos el punto y dos derechos, 1, 2, un revés, un derecho, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, un revés, un revés, devolvemos un derecho, dejemos un derecho, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante, un revés, devolvemos el punto, un derecho, y 4 revés, 1, 2, 3, 4, termina el motivo, un punto de equilibrio, al revés, punto de borde, al revés, seguimos con la hilera número 16, hilera 16, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés, empezamos con un revés, empezamos el motivo con 3 derechos, 1, 2, y 3, tomamos un ganchito, pasamos un puntito, lo ponemos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos, y tejemos un revés, así, derecho, revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, 1, 2, y 3, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto, aquí vamos a corregir mil disculpas, ustedes seguían con el diagrama que estoy dejando acá arriba, yo voy a destejer solo a los que hicimos 3 puntos al revés, ven acá, ya, tejimos 3 revés, recuerdan, 1, 2, y 3, yo lo estoy desatando, y acá un revés, solo son 2 revés, porque acá me estoy saltando mi cruce, son 2 revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos el punto, un momento, de esta forma, y tejemos un derecho, un revés, un derecho, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos un revés, devolvemos el punto, y vamos a seguir tejiendo, un momento, en total 5 revés, 1, 2, 3, 4, y 5, punto de borde, al revés, y así queda, ya, nos vemos en la siguiente hilera, 17, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 3 revés, 1, 2, y 3, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, un derecho, devolvemos el punto, y tejemos un revés, revés, derecho, revés, derecho, y tomamos un ganchito, pasamos un derecho, pasamos un derecho, pasamos un derecho, un revés, tomamos de nuevo un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, un derecho, devolvemos el punto, un derecho, un derecho, un derecho, un derecho, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos el punto, un derecho, y dos revés, 1, 2, punto de equilibrio, al revés, punto de borde, al revés, hilera 18, hilera 18, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés de equilibrio, empezamos el motivo con un revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante, lo ponemos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos el punto, y tejemos un revés, un derecho, un revés, un momento, y un derecho, aquí nos quedamos, mire, en derecho, tomamos un ganchito, pasamos un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, tomamos un ganchito, un revés, un derecho, un derecho, un derecho, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, un revés, un revés, devolvemos el punto, y tejemos 3, revés, 1, 2, y 3, punto de borde, al revés, nos vemos en la siguiente hilera, la 19, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, un derecho, devolvemos el punto, tejemos un revés, un derecho, un revés, un derecho, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, un derecho, devolvemos el punto, un derecho, aquí, vamos a hacer lo siguiente, un derecho, un derecho, revés, un derecho, revés, derecho, y revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante, un revés, un derecho, un derecho, un derecho, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante, un revés, devolvemos el punto, un derecho, termina el motivo, punto de equilibrio, hacemos un revés, punto de borde, al revés, hilera 20, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés, empezamos el motivo, con un revés, momento, voy a tomarlo bien, revés, derecho, revés, derecho, y tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante, un revés, devolvemos el punto, y otro revés más, un revés, derecho, revés, derecho, derecho, revés, revés, derecho, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, un revés, devolvemos el punto, y tejemos un revés, derecho, revés, derecho, 2 revés, 1, 2, punto de borde, al revés, nos vemos en la siguiente hilera, hilera 21, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés, un derecho, un revés, un revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, un derecho, devolvemos el punto, un derecho, momento, así, derecho, revés, derecho, revés, 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 derecho, revés, derecho, y revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante, un derecho, devolvemos el punto, y, dos derechos, uno, dos, un revés, un derecho, termina, punto de equilibrio, al revés, punto de borde, al revés, hilera 22, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés de equilibrio, empezamos el motivo, con un revés, un derecho, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante, un revés, devolvemos el punto, tejemos un revés, un derecho, 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 un revés, y aquí, esperen si un momento, seguimos todavía, un derecho, y aquí, después de esto, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, dejemos un revés, devolvemos el punto, un revés, un derecho, y dos revés, uno, dos, punto de borde, al revés, nos vemos en la siguiente hilera, 23, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés, un derecho, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, un derecho, devolvemos el punto, un derecho, un revés, 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 un revés, un derecho, un derecho, un revés, un punto lo ponemos hacia atrás dejemos un derecho devolvemos el punto dos derechos 12 termina el motivo punto de equilibrio al revés punto de borde al revés hilera 24 hilera 24 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés de equilibrio empezamos el motivo tomando un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos el punto y tejemos un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés un revés un derecho un revés y un derecho un revés un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás un revés devolvemos el punto y tejemos dos revés 1 2 punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera termina el motivo en estas 24 hileras aquí nos tocaría tejer hilera 25 hilera 25 tejer igual que la hilera número 1 hilera 25 tejer igual que la hilera número 1 y así repiten estas 24 hileras tantas veces desean a lo alto espero les haya gustado y eso sería todo hasta pronto